Hola, soy el pintor Carlos Montefusco, y este es otro de mis cuadros con historia. Teritos En la primavera, la llanura se cubre de flores, de pastos tiernos y de nidos con pichones. Las parejas de teros reclaman para ellos una parcela de pampa donde han decidido criar a sus hijos. Así fue siempre, desde el principio de los tiempos, aunque ahora hay teros modernos que viven en canchas de fútbol, campos de golf y hasta terrazas de ciudad. La exigencia de estos inquilinos es que sea un terreno despejado, no importa si es un césped corto o un piso de baldosas. El terrenito con su nido será vigilado y protegido por el matrimonio con gran valentía. No importa si de un simple caminante, un paisano a caballo o de todo un rodeo de pesados novillos. Entre tantos peligros, no faltarán el zorro y el peludo, amantes de las tortillas de huevo de tero. Los teritos de la pintura han tenido suerte, han logrado incubar y cuidan ahora tres flacuchos pichones. Los teros actuales tienen incluso que enfrentarse a la maquinaria agrícola, que por orden del GPS debe pasar por encima de su hogar. La pareja, entonces, se interpondrá gritando y con sus alas abiertas entre el monstruo mecánico y sus huevitos. Muchos tractoristas, conmovidos por este acto heroico, detienen su marcha y tomando el nido entero entre sus manos, lo corren unos metros para depositarlo en tierra ya trabajada. Este hecho humilde y cotidiano en la vida de nuestra gente se repite a lo largo y ancho del campo argentino y está inspirado en una pareja de simples teritos. Gracias por ver el video.